La paz del Señor sea con todos ustedes. Qué alegría, hermanos y hermanas, estar aquí una vez más en este su programa, La Red. Charlas Católicas para la Mente y el Espíritu. Gracias por mantenerte en sintonía de Televida, el canal católico de toda la familia dominicana. Quiero hacer mención y honrar a todos los centros médicos que hacen un esfuerzo sobrehumano, no tan solo de hacer de sus habitaciones un lugar digno y acogedor para los pacientes, sino también de los que contratan un servicio de telecable y el telecable que puede poner este contenido de Televida. Es muy frecuente, escucho muchos testimonios de personas que por las noches, en medio de su dolor, de su padecimiento, han tenido la compañía de Jesús a través de una adoración eucarística o a través de una eucaristía, de una misa. Gracias. Gracias. Probablemente los dueños de centros médicos no tienen idea de los milagros de sanación que han sucedido en sus habitaciones, en sus centros hospitalarios, gracias a que ustedes permiten que este contenido llegue a sus pacientes en recuperación. Que Dios bendiga a todos los hombres y mujeres que han hecho el esfuerzo humano por crear centros médicos donde con mucha dignidad, con mucha accesibilidad, muchas personas van a recuperarse y a buscar salud. Gracias que el Señor los bendiga, bendiga sus centros, bendiga su esfuerzo y los haga prosperar para que sigan apoyando a muchísima gente más. Y a ti, hermano, hermana, te invito a que si tienes algún familiar enfermo en tu casa, un anciano o una persona con alguna condición especial, le pongas Televida. Ponle este contenido. No le pongas, si está en recuperación, esos contenidos que lo que le pueden generar es más estrés y atrasar su recuperación. Ponle Televida, préndelo en la mañana si tienes que dejarlo unas horitas solo y déjalo ahí y confía en el Señor. Y estará expuesto a un contenido que lo evangelizará, lo formará, pero sobre todo a un contenido sanador. Le infundirá esperanza, le infundirá ganas de recuperar la salud, le infundirá esperanza de seguir viviendo y echar para adelante. Lo formará para que cuando se levante de ahí, quiera hacer las cosas de una manera diferente y te lo agradecerá. Así que este canal, más que un medio de entretenimiento, es un medio de formación, es un medio de acompañamiento y es un medio de sanación. Aquí a diario recibimos testimonios de lo que las personas han recibido gracias a la programación de este canal. Bendito sea el Señor que permite que estos medios puedan difundir su palabra. Ayúdanos a que así sea. Apóyanos en la sostenibilidad económica del canal. Dona, contribuye y ven a trabajar con nosotros. Llámanos, acércate y de seguro que aquí te dirán cómo contribuir con el canal y con la difusión del Evangelio. Este programa, hermanos y hermanos, seguiremos con nuestra serie de programas Plenitud del Ser Humano, Creciendo a la Estatura de Jesucristo, basado en el libro Plenitud del Ser Humano, del hermano Salvador Gómez, que a la luz del Evangelio de San Juan, extrajo 70 cualidades humanas que tenía Jesús. Y él las resumió en este libro y nos invita a que las conozcamos y las incorporemos. Y de verdad, yo que lo he estudiado, lo he querido compartir, y funcionan. Funcionan. Yo todavía no me parezco a Jesús. No, no, no. Jesús era de una fisiología diferente a la mía. Pero mi aspiración, como ha sido la aspiración de todos los santos de la iglesia, es parecernos a Él. En su ser, en su actuar, en su darse. Yo le pido al Señor que algún día yo me pueda ver las estigmas del Señor. Que mi vida sea un testimonio de Cristo. Que no sea yo, que no sea Josué Gómez, que viva y que sea el que yo digo ser, sino que sea Cristo, como lo dijo San Pablo. Y es la aspiración, gente, debe ser de todos nosotros los cristianos. Dejar de ser nosotros para que Cristo aparezca. Aparezca. Me desaparezco yo para que sea Cristo quien aparezca a través de mí. Qué desafío más hermoso. Conlleva. Conlleva mucho en ti. Conllevaría mucho de mí. Pero vale la pena caerle atrás a ese propósito. Y hoy ya estamos en la recta final del libro porque son 70 cualidades y hoy vamos a conocer la cualidad número 67. Cualidad número 67 y la vamos a reflexionar del Evangelio de San Juan, capítulo 19, versos 33 y 34. Al llegar Jesús, como lo vieron ya muerto, al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a leer lo que el hermano Salvador Gómez nos dice en el libro, cito. Quedándonos en el hecho humano que puede ser explicado por la ciencia sin adelantarnos al significado espiritual que San Juan quiere dar a los signos de agua, el bautismo, sangre, la Eucaristía. Vemos a Jesús que, fiel a su misión, da la vida entregando hasta la última gota de sangre. Continúo citando al hermano Salvador. El maestro nos enseña a tener una capacidad de entrega sin medida, sin reserva total y completa. Jesús realizó con hechos lo que había enseñado con palabras. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Juan 10.11 Nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. Juan 15.13 Parece exagerado, radical e incluso imposible poder alcanzar un nivel de entrega así. No obstante, es la única manera de mantener una relación, un matrimonio, fundar una familia o simplemente ser fiel a un ideal. Los que lo logran hacerlo merecen no solo nuestro respeto, sino toda nuestra admiración. Definitivamente el hermano Salvador estaba inspirado por el Espíritu Santo cuando escribió estas líneas. Y es el misterio de la vida y de la muerte de Jesús. Y es uno de los aspectos más difíciles de entender y asimilar de nosotros como cristianos. El significado, el amplio significado que tiene la muerte en cruz de Jesús. Uno de nuestros hermanos mayores en la fe, que son los judíos, una de las razones por las que no aceptan a Jesús como Mesías, es por la forma en que murió. Pero inaceptable para ellos, que el Mesías, la gran promesa de Dios, muriera de la forma más humillante y más dolorosa que se conocía en aquel entonces. Y qué bendita muerte que dio paso a tan gloriosa adquisición y redención. Gracias Jesús, porque en la plenitud de estar junto a tu Padre, en la plenitud y en el gozo de estar junto a Él, dejaste todo y viniste a este mundo pecador a hacerte uno como nosotros, para que nosotros después seamos uno contigo. Oh Jesús, quiero amar como tú. Quiero amar como tú que supiste compartir tu victoria. Pero no tan solo Jesús que compartes tu victoria de la resurrección, sino que has compartido a tu Padre y a tu Madre. No has tenido ninguna reserva para la humanidad. ¿Cuánta coherencia? La misma coherencia, la misma coherencia que mostró tu Padre al darle al hombre toda la creación. Hoy tú le das a la humanidad, a tus hermanos, a mí y a ti, todo lo que tú eres. No tan solo te das y das tu vida, sino que también le das tu paternidad divina. Le das la gracia, la posibilidad, el derecho de ser nosotros también hijos de María, tu Madre. Oh Jesús, cuánto amor. Cuánto amor al morir en la cruz. Cuánto amor Jesús al querer compartir tu victoria. Cuánto amor. Y en ese misterio redentor nos deja a nosotros el desafío de saber morir por el otro, por amor. Porque cuando muero por amor, algo se redime, algo se sana, algo revive, algo vive nuevamente. Mira, es probable que llevas muchos años tomando cursos, leyendo libros, haciendo estudios, tolerando, sirviendo, aguantando para recuperar probablemente la chispa en tu relación. Para tal vez recuperar y rescatar algún hijo de algún vicio que lo margina y lo deprime y lo oprime. Pero lo estás haciendo con tus fuerzas y con tus posibilidades. Jesús indica el camino que da lugar a la reparación. Primero el abandono en él, la humillación, ponerse a tierra, ponerse pequeño como Jesús lo hizo, porque se puso pequeños ante las autoridades que lo apresaron. Morir en la voluntad, en el cumplimiento de la voluntad de su padre, morir, abandonarse. Padre, que se haga lo que tú dices y después soportar el dolor, abandonar tu conocimiento, abandonar tus recursos, abandonar tu diligencia y tus esfuerzos y abandonarte confiado en la voluntad del padre. Padre, que entregó a su hijo muriendo en la cruz y que después lo levanta y redime al hombre, a toda la humanidad. Hoy probablemente tú como Jesús, ante esta problemática, ante esta situación que estás afrontando, estás rogando que sea otra cosa, que no siga pasando, que cambie la situación, que la salud en tu cuerpo se revuelva. Vuelva. Y sigues poniendo tu voluntad y tu voluntad y tu voluntad. Probablemente lo que funcione es parar y abandonarte en el Señor. Y entonces el Señor, si así lo quiere, te restaurará de la forma que Él lo quiere. La mayoría de nosotros, en este momento de la humanidad, como dice un autor en Los Siete Hábitos, Stephen Cosby, le hacemos mucho curto a la personalidad. El yo soy, el yo soy, el yo soy. Y todos los días por las redes sociales estamos expuestos a un montón de información que nos capacitan, que nos empoderan a que tú eres y a que tú debes ser. Y ese culto de la personalidad que te empodera y que te hace ser lo que tú quieras ser y conseguir lo que tú quieras, muchas veces nos separa tanto de Dios y nos separa tanto de los seres que amamos. Porque muchas veces, por ser quienes somos, no amamos como debemos amar. Y no damos espacio a que surja otra posibilidad de amor porque somos lo que somos. Y tenemos a nuestras esposas o a nuestros esposos y a nuestros hijos gritándonos amor, apoyo, de cierta manera. Y por tu ser como tú eres, eres incapaz inclusive de verlo, mucho menos de amar como ellos esperan. Misterio redentor. Ahí es cuando una esposa que ama a un esposo, que quiere conservar un matrimonio, debe dejar de seguir luchando con sus propias fuerzas. Y en el nombre de Jesús abandonarse, desaparecer y dejar que Jesús aparezca. Ahí es cuando tú siendo esposa y teniendo otra posibilidad, yéndote, divorciándote, pones la otra mejilla. Poner la otra mejilla no es aguantar su maltrato, su desatención. Poner la otra mejilla es tú teniendo toda la posibilidad de dar una respuesta igual o peor que la que él está dando. En el nombre de Jesús. Quedarte orando. Y quedarte por amor. Y morir lo que es la humillación en el nombre de Jesús en esa relación. Me quedo por Jesús. Me quedo porque Jesús me dice que te ame en el dolor. Jesús me promete que si te amo en el dolor, esta relación se redime. Esta relación se va a reparar. Esta relación va a resucitar. Es una promesa. Pero en el nombre de Jesús, si lo haces con tus propias fuerzas, te va a ir peor. En el nombre de Jesús, ama al esposo cuando menos se lo merezca. En el nombre de Jesús, ama a tus hijos cuando menos se lo merezcan. Pero en su nombre y el Señor, por el dolor y por la fuerza de tu amor, reparará, reconstruirá y resucitará lo que haga falta en tu relación y en tus familiares. ¿Cuánto tardará? Eso lo sabrán Jesús. ¿Cuántas horas duró la pasión? ¿Cuántas horas duró la sepultura? ¿Por qué fue tan largo la pasión de Cristo? Un misterio también. ¿Cuánto durará tu dolor? ¿Cuánto durará que hoy estás aguantando, sirviendo en el nombre de Jesús? Confía y continúa en el nombre de Jesús. Y Él siempre cumple sus promesas. Y sanará y recuperará eso. Mira, y lo puede hacer sanando la necesidad que tú tengas de ese hombre o de esa mujer y tú alzando el vuelo y haciendo campaña aparte. O transformando ese ser humano que te reconozca con la dignidad que tú debes ser reconocido o reconocida. No sabemos. O haciendo las dos cosas. O haciendo las dos cosas. Pero en la entrega, Jesús se entrega a la voluntad de su Padre. Jesús se abandona a la voluntad de su Padre. Se cumple el plan de su Padre y Jesús resucita. Jesús probablemente tenía otros planes de cómo debía terminar el asunto. Por eso oró de tantas maneras. Se hizo acompañar de sus discípulos para que intercedieran por él en el monte. Orándole al Señor. Bajaron dos de los grandes, Elías y Moisés, a hablar con Jesús. Y Jesús lloró porque podía ver, se le había revelado cómo iba a ser todo. Y lloró lágrimas de sangre. Al final, aún pidiendo aparta de mí este trago, Padre, dijo, pero que se haga tu voluntad, Señor. No es fácil, sabiendo nosotros que somos hijos de Dios, estar atravesando necesidades, carencias, abusos, injusticias en nuestras vidas y quedarnos confiados en el Señor. No es fácil, a Jesús no le fue fácil, no es pecado pedirle al Señor. Y no hay otro plan, Señor. Jesús se lo pidió a su papá. Al final, aceptó la voluntad del Padre. Mira, no sale el negocio, no ha cambiado el esposo, no ha cambiado el hijo. Ánimo y confiado en la voluntad del Padre. Si hace tiempo ya que has dicho que todo cuanto pasa en tu vida es por voluntad del Señor, que tú eres la hija predilecta de Dios, que tú eres un siervo del Señor y todo cuanto pasa por tu vida es porque Él lo dispone. Ánimo, confianza, espera, 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 que de tu dolor, de tus lágrimas, de tu desesperación, algo glorioso saldrá. Aunque no lo entiendas en este momento, algo glorioso saldrá. No te quedarás en la tumba, no te quedarás en el suelo. Él siempre nos levantará, nos resucitará y nos glorificará como lo hizo con su Hijo. Vamos a orar. Oremos por ti. Por todas las personas que están amando como Jesús amó. Están amando en el medio del dolor y están confiados esperando que suceda la promesa redentora de que cuando amamos en el nombre de Jesús, en el medio del dolor, haciéndole caso a su recomendación y a su voluntad, Él repara, resucita y redime las necesidades que nos causan dolor, las relaciones que nos causan tristeza y angustia. Él repara, reconstruye y levanta lo caído. Padre, te damos gracias, Señor, por existir. Te damos gracias porque si hoy estamos orándote, tú ya nos has salvado, nos has rescatado y nos has liberado. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia y tu perdón. Danos ahora, Señor, fe, fuerza y confianza de esperar que se cumplan, Señor, en nosotros todas tus promesas. Danos la fe y la espera, Señor, de ver los milagros en nuestras vidas. Danos la fe, Señor, de que en medio de este dolor por el que estoy pasando, yo pueda esperar ver el milagro que tú harás en mi vida, en la vida del televidente. Señor, así como levantaste a Jesús de la sepultura, levanta, Señor, mi relación, levanta mi finanza, recupera, Señor, que mi cuerpo recupere la salud. Levanta todo lo caído, levanta todo lo que está muriendo, Señor, porque ya él cayó por todos nosotros y murió por todos nosotros para que nosotros en su nombre experimentemos la gloria y la misericordia de tu amor. Te ponemos, Padre, todo en tus manos, en el nombre de Jesucristo resucitado y glorificado, y en la fe de la Santa Madre, orando en la fuerza del Espíritu Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Que Jesús, con la fuerza del Espíritu Santo, te dé la fortaleza de aguantar, de esperar el milagro redentor que pasará en tu vida después de este dolor. Hasta un próximo programa, hermanos y hermanas. Amén.